En el municipio de Sonzón se reportaron tres lesionados con arma blanca durante el primer puente festivo del año. Estos hechos se presentaron en el sector de Calle Caliente y el Pasaje Vicentino, lugares en los cuales se reportan constantemente riñas callejeras, razón por la cual las autoridades locales tomarán una serie de acciones. Estas lesiones fueron lesiones donde no dejaron mayores consecuencias y no fueron personas remitidas, pero al igual se presentaron varias riñas, dando como resultado a esos tres lesionados. Para contrarrestar lo que tiene que ver con la actividad delincuencial de las lesiones personales, ya se han hecho varias reuniones con el señor alcalde, jefe de policía del municipio de Sonzón y ya hay unas medidas que se van a tomar como la reducción del horario de los establecimientos públicos, la provisión de porte de armas blancas y el control esencial de los establecimientos públicos. Durante esta última semana, la Policía Nacional realizó la captura de dos personas por estupefacientes, quienes tenían en su poder 40 gramos de marihuana y seis de bazuco, respectivamente. En el tema del microtráfico también estamos trabajando. Como vieron, el año pasado se realizó una operación masiva que fue nominada Operación Páramo. Estamos proyectando, trabajando y estamos en las labores investigativas para seguir trabajando para contrarrestar el flagelo del tráfico local de estupefacientes. Las autoridades reiteran que el buen resultado de los operativos depende de un trabajo mancomunado entre policía, administración municipal y ciudadanía.